¡Suscríbete al canal! Dios mío, ¿cuántas veces he dicho sándwich en esta sesión? Mi Pokémon y mi parcel, si alguno de ellos está missing, la foto de la belleza será destruida No, realmente ¿Tu party Pokémon, tienes diferentes tipos? Sí, sí, de hecho sí, tengo bien balanceado mi equipo hasta cierto grado Pero bueno, vamos a pelear aquí contra Angélica y Leonel Hubiera sido tan chistoso que alguno de ellos se llamara, si el vato se llamara Tommy o Carlitos Y what the fuck, Narvok, qué pedo Bueno, tenemos un Wailord y un Narvok, ok A Arvok me la puedo echar con este Slowpoke, o eso espero Y a Wailord me la voy a echar con este, mi pinche... ¿cómo se llama? Mi Ampharos, sí, Ampharos, claro Me acordé del nombre inmediatamente, no es que lo haya visto Pero bueno, vamos a ver qué tan rápido puedo hacer esto Bueno, ahorita no importan las animaciones, o sea, estamos en unas peleas que no son para nada importantes Ya cuando lleguemos a Mount Pyre, ahí sí De hecho, algo que había pensado era entrar al... ¿cómo se llama? Al Safari, porque quiero ver qué Pokémon salen ahora Y también, pues sí, a lo mejor sale algo de buen nivel ahí que me pueda clavar También estaría interesante Creo que me voy a cambiar a Slowpoke antes de que lo maten Fuck Por cierto, algo que no estoy seguro es si Slowpoke evoluciona Eh... Con... Por nivel O si evoluciona por algún otro ítem Porque si es por... Oh, intercambio, que es peor todavía Porque si ese es el caso, entonces lo voy a cambiar a la verga Este... Si no va a evolucionar nunca, entonces Mejor... Adiós, papá, me busco a otro psíquico A ver cuánto no... Bueno, que de hecho Si encuentro a Garden Boyer, en cualquier momento lo voy a cambiar Así que... No se les haga raros y hago eso de repente Vamos a usar... Vamos a usar Vital Drop Es lo que no le voy a hacer mucho daño Y usemos Thunder Punch acá Y ahora que lo recuerdo... ¿Ya me está paralizado? ¿En qué momento lo paralizaron? Este... Ah, no, creo que lo acaban de paralizar Ok, sí, está bien Eh... No compré provisiones para este viaje Eh... Uh, Ampharos nivel 33, nice Um... Así que... Quizá... Es que está bien largo el viaje No me quiero regresar Y... Ya tengo Fly Pero olvidé por completo traer a... A mi pinche pollo Y no tengo nadie aquí a enseñarle Fly Y... Sí, no, pues... Me la pelé por completo No puedo creer que se me olvidó hacer eso Um... Bueno, vamos a usar Revive en Slowpoke Sí Según yo todavía debo tener... Tengo 9, wow, a la verga No, sí, vengo bien preparado Este... Usemos una super poción Creo que todavía tengo... Tengo 2 nada más Sí, pero no voy a expresar una Hyper en él Y... Usemos Paralyze Hill Aquí todavía debería de tener Tengo 4 Excelente Eh... Está bien, entonces no tengo que regresarme Y ahora vamos a dar la vuelta Al otro sándwich O sea, hay que seguir leveleando, papá Amigo, te hace falta un mejor disfraz Eh... Bueno, es muy cierto Pero bueno Ahora que este... Estamos aquí Vamos a ver que este... ¿Qué pasa? Kali y... Kali Marie No, no es cierto Ah... Que por cierto No, hombre He estado... He estado esperando a comprarme los Amiibos De... De las Sweet Sisters O sea, sí los quiero Pero... Están bien pinche caros He visto de repente En... En oferta Que están de que en 400 pesos Y eso es barato Pero... A la vez digo Ay... 400 pesos ahorita Ahorita he estado... Como he gastado en muchas cosas Ahorita mi... Este... Ahorita no estoy como para Gastar dinero en esas cosas Eh... Oye, el gasto de la... La... Capturadora Pues también fue un gasto bastante grande Entonces... ¿Por qué saqué a Ampharos? Bueno, ya X Este... Pues sí Ahorita no estoy como para comprar Estas cosas, ¿no? Es como si me quisiera comprar Una figura Como las que tengo aquí al lado Eh... Creo que sí las han visto En algún momento Si no, este... De hecho tengo planeado Hacer un video tour Del... Del... La Canoe de Cueva Porque... Este... Mis amigos Siempre que vienen Eh... O si es alguien que no... Este... Nunca ha entrado a mi cuarto Es de que se pone a ver Todo el cuarto Porque, pues, está lleno de posters Está lleno de figuras Están los juegos ahí Entonces, este... Como que les da mucha curiosidad O vayan ustedes a saber Pero siempre se agarran a ver Todo lo que tengo Puesto en el cuarto Entonces... Creo que estaría interesante Un video, este... De todo lo que... De toda la decoración Del cuarto que tengo aquí ¿No? Y he visto que Algunos youtubers Han hecho eso Entonces, estaría interesante ¿No? Hacer el tour De la Canoe de Cueva El lugar donde grabo Este... Estaría... Estaría chido Si pretendo hacerlo Quizás ahorita no A lo mejor el próximo año Lo vean Cuando no tenga que subir Porque... Este... Regresé de vacaciones Y me faltan videos Es lo malo del... Del inicio de año O sea... Todo el año Estoy de que Súper adelantado en videos Y la chingada Y adelantado en edición Y todo ese pedo Nada más llega Navidad Y inmediatamente Me quedo sin videos O sea... Esa semana Me jode bien cabrón Esa semana de vacaciones En las que no puedo hacer nada Está bien culero No puedo grabar No puedo editar Porque no estoy en mi casa Y no tengo mi PC Entonces, este... Si, no Me jode mucho Pero mucho eso Eh... Y ahorita más Porque no tengo dos series Eso es lo que también Me afecta también Eh... Me afecta también El punto es que... O sea... No tengo para rellenar Esos dos días Y ahorita este... O era seguir grabando Pokémon O era grabar otra serie Y... Es mucho pedo De verdad este... No planeé muy bien este... Eso al final del año Nunca lo planeé bien O sea... Siempre estoy esperando Que quedan dos series Y que no haya problemas Con esa semana Pero por alguna u otra razón Siempre termino mi... Este... Alguna serie Antes del año nuevo Bueno... Antes del... Este... De salir de vacaciones Y es como que... Chingada madre Y no puedo jugar otro juego Por muchos... Muchos pedos Es mucho pedo Que... Para explicar Y como yo explico bien... Bien mal Este... No me van a terminar Entendiendo mi razonamiento Así que... Solo dejémoslo en que... Me quedo sin video siempre Este... En... En final de año Esperemos que... Que ahora el 2017 Sea muy diferente Pero... A ver... A ver que tal Es un nuevo año Esperemos que si mejoren las cosas Porque... 2016 estuvo de la verga Así que... A ver que tal A ver que sale Y por fin podemos este... Entrar aquí al pasto A ver que Pokémon sale Si encuentro un Tropius Ya chingué Porque esa es la máxima HM Slave Un Growlithe Oh por Dios Lo quiero Bueno... No, está en un nivel muy bajo Mejor no Este... Oh y tiene Intimidate Eso me serviría bastante Pero... Ah... Ese nivel Ese nivel Por si hubo... Uno de hielo También ocupo uno de hielo Y veo muchos entrenadores por aquí Ah... Pero quiero seguir progresando Me llevo a la verga Este... No, ahorita no... No voy a... No y aparte sigue la zona Safari Mejor continúo Este... Ya quiero... Quiero salir de esta zona Maldita sea Y estos entrenadores Me la van a poner muy difícil Déjame escapar ¿Por qué no me dejas? Está en nivel más bajo que tú A ver Por favor Este... Slowpoke Ya ¿Por qué no? Chingada madre A ver Ya Sí, sí, sí También te pegaste Estás bien pendejo Y luego la lluvia Esto lo hace todavía más lento Chingada madre Ya Que no puedo escapar Estoy seguro que me están escuchando Presionar una y otra vez la tecla Como si esto fuera a ser más rápido el gameplay A ver ya Gracias No, a ver No, salte Salte a la verga Salte a la verga No Si no Dime que no es un Growlite Un Piloswain Que están muy En un nivel muy bajo No Chingada madre Si hubiera una manera de levelearnos más rápido O sea Este... Como en horas Que tenías las bases Este... Y podías pelear con los demás Estaba muy chido Para levelear Pero pues no No hay Y luego Nunca encontré el Lex Pichet Así que Sí, me la peleé Y no No El Lex Pichet aquí está Es una mierda El Lex Pichet estaba mejor en Este... En estas últimas generaciones Pero Ay, güey No A ver ya Salí por fin No me lleva a la verga Dios mío Todavía si saliera un Shiny Estaría bien Pero Pues no No es el caso Y eso me recuerda Un amigo últimamente Ha estado teniendo De que un vergaso de suerte Y ha encontrado De que cuatro Shinies En pinche este... Eh... Son y Moon Pero no los ha forzado O sea De que va buscando Haciendo cadenas Como lo hace la gran mayoría Y todo eso No Se los ha encontrado por este... Por pura chilipa Creo que nada más Uno fue este... Una cadena Pero era porque estaba Estaba buscando capturar un... Un Pokémon en especial De esos que salen únicamente Cuando piden ayuda Y le salió uno Shiny Y es como que ahorita Ya va en su cuarto Pokémon Pero el güey está de que Ay... Me salió otro Shiny No me gustan los Shinies No sé qué Ay no, no Otro Shiny Chingados Y yo como que Güey... ¿Sabes cuántos quisieran tener Ese Shiny que tú tienes? Hijo de tu puta madre Y tú estás aquí quejándote De que Ay me salió un Shiny Hijo de tu puta madre Y ahorita antes de... Ahorita cuando estaban Empezando el episodio Este... Vi que me mandó otro mensaje Diciéndome Ay me salió otro Shiny Y yo hijo de tu puta madre Nada más no te la rayo Porque tengo que grabar Pero nada más que termine El episodio Porque ya este es el último Episodio de la sesión Este... Y ya está El próximo año Estoy grabando esto En el 2016 Este... Pero sí, no Hijo de tu puta madre Me caga que se queje de eso Es como la gente que Este... En la escuela Cuando se queja de que Ay es que saqué 85 Saqué 90 Y no mames O sea Y tú valiendo verga Con un 60 Y que no pudiste pasar la materia Y es como que Ay hijo de tu puta madre Quisiera yo tener Esa pinche calificación De la que te estás quejando ¿Verdad? Este... Me caga cuando la gente Se queja De cuando... De esas cosas Cuando este... Que no son tan malas Como ellos los hacen parecer Eh... Y digo Yo siempre me quejo De muchas cosas Yo vivo Me la vivo quejándome Pero quiero creer O al menos espero Que no me esté quejando De... De cosas de ese nivel No creo hacerlo Creo que no Y si lo he hecho Este... Pues ahí me lo dirán En los comentarios Suponiendo que han visto Todos los episodios Que he subido Así que... Sí A ver Oh fuck A ver No me lleva a la verga Donde por si ya es bien lento Y luego lo paralizas Pues así como Y luego... Ah... Con Bite Por favor Si haces mucho daño Estaría genial Uh... Nice Bien hecho Slowpoke Uh... Y ya vas a subir de nivel Si evolucionas Estaría con madre Pero evolucionar En algo chido ¿No? Bueno Slowbro No está tan mal Pero... Sí quisiera tener... Slowbro no es de mis Pokémon favoritos Así que si evolucionas En otra cosa Estaría con madre Y... Hubiera también estado genial Que aprendieras otra cosa Pero pues... Ni modo A ver... Do you have Pokémon? Eh... Este vato me quiere ligar ¿Bugmaniac? ¿Era un Bugmaniac? Ni siquiera tenías insectos Una hiperpoción ¡Qué bueno! Recuperé la que desperdicí en Slowbro Slowpoke Lleva la verga Sin go confundiendo Todavía hay muchos entrenadores aquí Oh... ¿Tú qué onda? Berries grow by soaking up sunlight We help the berries grow By watering them regularly It's an expression of love ¿No? Sí, claro Por supuesto Yes, yes You understand what I mean You should take this Piggyberry Ok Excelente No sé para qué sirva Por cierto Este... Oh, me dio una berry Que es muy rara Pecha berry Sí, hecha para acá Wow Wow Me encanta Como este... Ahorita que pase Este... Este efecto Y me encanta Como pasan las nubes Por el agua Se ve súper verga Y eso creo que no estaba en horas Ah, pero bueno Disculpen muchas las compartidas Que he hecho con horas Pero es difícil no hacerlo Considerando que pues es Remake de este juego Ah... Voy a esperar a que este wey Se... Aquí está paso Aquí hay más berries Excelente Ah... Ya estoy tan cerca de la Safari Zone Quiero llegar a la Safari Zone En este episodio Y siento que estos entrenadores De plano no me van a dejar Pero bueno, a ver Stop Have a good look at my precious Pokémon Ah... ¿No me quieres mostrar mejor otra cosa? No, no Perdón No Nadie hace eso A ver ¿Por qué tu cabello era verde Fuera de la batalla? Y aquí es rubio Eso no tiene ninguna puta pizca de sentido Pero me gusta tu ropa ¿Por qué usas negro y rojo? Esos son los colores del canal de show de K9 Así que está bien Estás a la moda, amiga Como si el canal fuera la mega verga Y fuera la moda Pero... Ey Si usas rojo y negro Estás usando los colores de K9 Y eres parte del show De K9 A la verga, ¿no? Este... A ver, vamos a usar este Battle Draw A ver si no nos deja Nos deja de joder este wey Ok Battle Draw Y... Venga, papa Si lograra subir de nivel estaría genial Pero estoy casi seguro de que no va a ser el caso O quizás sí No Cast Form Tú eres normal, ¿no? Si no mal recuerdo Cambias, este... Dependiendo del... Este... ¿Cómo se llama? De pinche, sí Ahora eres de fuego Me lleva a la verga Igual te voy a lanzar un buen putazo Y a ver si te mueres A ver, toma Y... Sí Estuvo muy cerca eso El sol está muy cabrón ¿Neta lo único que puedes hacer es cambiar tu forma? ¿Cómo? ¿Cómo eso es bueno? No haces daño O sea, no he visto que haga un solo ataque Este y el otro K9 que nos topamos No hacen nada Nivel 32 Excelente Y le ganamos a Jessica No, how dare you Don't take it so seriously Eh... Oye, tienes buenas Pokebolas ahí, ¿eh? No sé si lo notaron, pero... Este... Wow Ok Oh, Team Aqua Ok, we're to move out to Mount Pyre Ok Entonces ya estamos muy cerca del monte De hecho está aquí Pero tú... Tú no me retas, ¿verdad? Ahead looms Mount Pyre It is a natural monument To the spirits of departed Pokemon Oh... Ok Pero eso no es lo que nos interesa Lo que nos interesa es la Safari Zone Y qué bueno que traje a alguien con Kot Y por fin vamos a poder entrar Aquí hay Sandwich Bueno, no, no es Sandwich Solo es batalla doble Lo malo es que no puedo recuperar a mis Pokemons Es el único problema Pero bueno, vamos a hablar aquí Welcome to the Safari Zone All you can catch for just 500 Will you play the Safari Game? Yes Excuse me, you seem to be without a Pokeblock case Your Safari Game will be much more fruitful if you use Pokeblocks Please come back with you What? Ay, no seas mamón No, ¿sabes qué? A la verga Vamos entonces a conseguir esa madre ¿Cuánto tiempo nos puede tomar? Vamos a agarrar a este... Un H.M. Slave Y ya, a la verga A ver, Natu Ven para acá Eh, te cambio por LKid Chinga su madre Lilicov dijo, ¿verdad? Dime que no es la ciudad que sigue Debería haber en cualquiera de esos lugares, ¿no? De los de... Este... Ah, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Los... Es lugares donde hay concursos de belleza A la verga A ver, este... Fly Oh, y solo falta que esos lugares que he visto no lo sean A ver... ¿Cómo que no puede aprender Fly? Ah, no es un pollo como tal Me lleva a la verga No puede ser No tengo ninguno otro volador, ¿verdad? Ah, no puedo creerlo Llegué hasta aquí para nada A ver... Este... No, no tengo ninguno otro volador Me lleva a la verga No puedo creerlo Bueno, pues entonces supongo que No habrá Safari Zone hasta... Hasta después Porque no me voy a... No voy a ir caminando hasta allá Ni de pedo Así que... Sí, no, ¿saben qué? Yo creo que este va a ser un... Un episodio más corto Ya llegamos a... Wow Ok, vamos a levelear Vamos a levelear más Una última pelea Uno nomás por este... Por los lulz Una para el camino Ah... Me hubiera gustado que hubiera alguien aquí Que me recuperara vida o algo así A ver, vamos a... De hecho vamos a usar una berry Con este pinche este... Cherry berry ¿No tenía otra? Aparentemente no A ver, vamos a usarla aquí con Slowpoke Vamos a recuperar HP Eh... ¿Cuántas superposiciones? Tengo un 9 Se me hace un desperdicio usarla con Slowpoke Considerando que tiene muy... O sea... Con una superposición bastaría No sé si tengo una por ahí Vamos a recuperarle a Ánfaros De hecho con Ánfaros Que ahí la desperdicié completamente Solo necesitaba 30 de HP Aquí está otra superposición Vamos a usarla acá Ok, ahí está Y... A ver ¿Cómo voy de niveles? Tengo 31 31 32 33 ¡Uh! Voy muy bien Ok Vamos a perder con estas chicas Together we're fearless We'll demonstrate how tough we are Ah... La otra no dijo absolutamente nada Dime que... Ok, sí son dos Ah... Senior and junior Kate and Joy Ok Hubiera estado chido que una se llamara este... Jenny La enfermera Jenny Y Joy Porque una de ellas tenía el cabello azul Este... Ok Yo algo que nunca entendí Es el chistecito que se aventaron en este... En la serie de Pokémon Que aparentemente todas las Joy Este... Son... Todas las Joy y todas las Jenny son parientes Por alguna extraña y estúpida razón Este... Nunca entendí eso ¿Cómo que son parientes? O sea... Todas esas son exactamente iguales No me vengas a joder Eso no se puede Pero bueno Este... También es una serie Donde... Capturas monstruos enormes En bolas Del tamaño de uno de tus testículos Entonces... Sí... Es muy... Como que... No debo hallar lógica En un juego que... De por sí no tiene absolutamente nada de lógica Así que... Sí, no... Mejor ya me callo Mejor ya dejo de criticar eso ¡Wow! Te mamaste Dime que... Ok Ya nos chingamos esto Estoy... Estoy muy bajo de pipí No hay... Quizás debería... Este... Saltar Mount Pyre Y... Este... Ir a la otra ciudad A la que sigue Recuperar a mis Pokémon Y ahora sí regresar acá El problema es que no sé si hay este... Algo que me impida Llegar a la... Siguiente ciudad Ahorita voy a ver eso Según yo no Pero bueno I blew it in front of my junior Student partner ¡Ey! Le estás enseñando Y la otra no habla ¿Qué pedo? Bueno, vamos a ver Según yo Ya no debería haber nada No, sí hay Aquí hay un entrenador Que va a hacer sandwich Este... Bueno Yo creo que lo que vamos a hacer Es ese plan Voy a ir a la siguiente ciudad A recuperar a mis Pokémon Y después voy a regresar aquí A Mount Pyre Entonces en el próximo episodio Me lleva a la verga Vamos a hacer eso que acabo de decir ¡Un trico! ¡What the fuck! Vamos a hacer eso que dije Y... A lo mejor entramos ahora sí Por fin a la... Este... Pinche Safari Zone Pero bueno Nos estaremos viendo entonces En el próximo episodio Donde ya también habré salido De esta pelea ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!